¡Qué noches! ¡Qué fiestas! ¡Qué viernes! La locura está solo en Morisono Se nos vino el calor, se vino el verano Y con él, Morisono Y las mejores fiestas del verano Todos en Morisono Tu música, tu fiesta, tu lugar Tu cuerpo bronceado Bienvenidos al viernes, verano 2015 Todos en Morisono Viernes, caravana en Guate Encontra en Face toda la data DJ Mauro Gobi Todos en Morisono El verano es nuestro